Una de las frases más típicamente tópicas que intentan simplificar el mudamiento del carácter español fue aquella de 1931, España se acostó monárquica y se levantó republicana. La dijo un almirante, tío o abuelo de José María Aznar, extendiéndose por los madriles hacia el resto del país en convulsión polvorosa, como la precursora apelativa y fáctica de los actuales trending topic más adversos e irresolubles, para la derecha cerril de nuestro país, y para la izquierda sin atributos. La semana pasada también nos fuimos a la cama con Mariano Rajoy en la Moncloa para, tras un disparatado sueño goyesco, despabilarnos en la ducha reparadora con Pedro Sánchez, metaforizando al ave Fénix. Y es que la política se mueve entre el arte de lo imposible y la sabiduría de la incongruencia. Por eso nadie atinó, salvo algún gurú que había servido a las dos partes, en clara demostración de cómo a las ideologías y sus religiones hoy solo las atesoran los libros en sus encerradas bibliotecas, que no las pantallas vomitonas de simplísimos y reflexivos, y carentes de la mínima enjundia intelectual. Aquella amanecida monárquico-republicana también a Simo Puig se le cambió el paso del bipartidismo quedándosele el casillero ajedrecístico comunitario arriesgadamente cojo del flanco derecho. Que va a ser de bonir, subsistirá talmente dislocado Ciudadanos por el quebranto del consorte PP, con quien negocio ahora, para unar agravios, comparativos y reivindicaciones valencianas ante el nuevo estado Monclovita. Mientras, en su séquito más próximo, los nacionalistas intentaban todas las variaciones de un gambito, ofrecer ficha para luego cambiarla con ventaja, y los podemitas todavía andan indecisos entre los tejemanejes posibilistas del Madrid trilero, o la pureta comuna andaluza, galopando sobre el caballo cuatralbo de Alberti, como si enfrente no hubiera nadie. De nuevo la España invertebrada, y este nuestro regne comunitat país, más valenciano que alicantino y castellonense, huérfano hasta que, sólo momentáneamente, y como siempre, nos vuelvan a engañar con nuestro sobrado peso específico en la balanza de las elecciones generales, en clara demostración de que seguimos siendo poco menos que nada, pues los catalanes conseguirán con su corredor mediterráneo, sin darnos nuestro acuciante trasvase del Ebro. Tampoco obtendremos la magra propina vasca, dado que nuestros votos en las Cortes son servidores, que no decisorios. Y ya veremos, si el nuevo ministro de fomento, José Luis Ábalos, se demuestra más patriota chico, que Simo Puig a la hora de fomentarnos con inversiones de futuro, y quita de paro. Eso sí, dado nuestro carácter menfotista, seguiremos echándonos unas risas con los ainetes valencianos, como el último de Pegolandia, que dice mi querida Ana. Ayer publicábamos que en el arrocero Pego, van a cambiar nombre a la calle Eduardo Zaplana, por el de Arroz Amcostra, o simplemente la costra, que es manera de cocinar nuestra gramínea, según certificó Rupert de Nola en el siglo XV, añadiéndole huevos para que monten horneados. Zaplana gravemente enfermo amenaza con irse desde la cárcel a otra existencia mejor que la vivida, que ya es decir, se supone contrición inclementemente penitenciaria para expulgar sus pretéritos pecados dinerarios, algo así como cuando mandaban los presos a Chinchilla para no tener que fusilarlos dejándolos morir de frío. Al tiempo que rotulan una calle con nombre tan costroso. Los pegolinos se acostaron con un ministro expresident, y se levantaron con un suflé de huevo. ¡Suscríbete al canal!